Con el compromiso de continuar contribuyendo al fomento a la lectura, principalmente la niñez y juventud, este 6, 7 y 8 de marzo se realizará en la Plaza de Cocorid la 16ª edición de la Fiesta de los Libros y el 11º Bazar, organizada por la Asociación Civil Añasegua, que en ya que significa afloreciendo el mundo, y en la cual colaboran Cultural Jicau, Centro Cultural Cocorid, Fundación Tichimuñoz, el Centro de Culturas Populares e Indígenas, Universidades, la Dirección de Cultura, entre otros. Y hay muchísimas personas que aunque no pertenecen a asociaciones civiles o a instituciones, ponen su esfuerzo, apoyan, es más, hay quienes saben, yo quiero que se lleve a cabo la feña del libro, ¿qué necesitas? ¿qué ayudas? Y esas personas que no tienen ahorita nombre o no tienen, son muchísimas, pues también un gran agradecimiento. Lo hacemos con mucho gusto en lo que podemos ayudar, desde barrer, pintar, poner los focos, organizarnos con las personas que se van a poner en la venta de las diferentes cosas, y ojalá que como este evento que sirve mucho a los niños y a los jóvenes, y también nos sirve mucho como pueblo para unirnos más. Durante el anuncio del evento, se destacó el compromiso de los habitantes de Cocorid, quienes reciben por tercera ocasión el evento, que indicaron ayuda de manera adicional con la lectura y música, a combatir problemas sociales entre la comunidad, esto además de que mejora la economía. También se dijo que en el evento participan, además de las librerías, distribuidores, músicos y artesanos. Todos los libreros llevan, todos los bestsellers que existen en la actualidad a nivel nacional, también llevan literatura, llevan de todos los precios, no nomás va a ser un precio que no se pueda comprar, porque aparte de los libreros, tenemos lo que es el trueque de los libros. Estamos abriendo un espacio para los artesanos, así totalmente, literalmente, un espacio para los artesanos. Hay también para vendedores de otros productos, pero en realidad queremos que el espacio dedicado a los artesanos, que ahorita ya son 19 los que están confirmados con un espacio y con los productos que van a tener a la venta, queremos que también la economía, no solamente de Cocorid, sino regional, lo estén viendo como una puerta para poder desarrollarse. Con la edición de Mule Bracamontes, informó para Noticias TVP, para Celeste Rivera.